Con gran entusiasmo, los estudiantes del Instituto de Humanidades San Francisco de Asís de Lota visitaron la estación de Biología Marina perteneciente a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ubicada en Lenga. En este lugar, los jóvenes pudieron conocer más acerca de las carreras de Biología Marina y Química Ambiental impartidas por la universidad. La delegación de 30 alumnos de Enseñanza Media fueron seleccionados por su gusto e interés en la ciencia. La verdad que es bastante interesante venir a toda la expedición porque nos ayuda, sobre todo a nosotros, los estudiantes de tercero y cuarto medio, para poder conocer más carreras y abrirnos un poco más la puerta para los que quizás no estén tan decidido con su futuro. Personalmente, Química y Farmacia, pero tener cercanía con estudios que tienen que ver más con el mar, igual es interesante y como que ayuda a ampliar más los conocimientos. Usualmente siempre me ha gustado mucho la ciencia y participar en las actividades que tiene el colegio, especialmente este año que tenemos un electivo de Biología Celular. Entonces, es muy divertido comprender cómo funciona todo. Edna Barrientos, Magíster en Ciencias y Académica de la UCSC, comentó que esta visita tuvo un doble propósito, ya que esta actividad corresponde la primera vez que la estación abre sus puertas a estudiantes posterior a la pandemia. Además, se preparan para el próximo Congreso de Ciencias del Mar año 2022. Se les invita a los estudiantes de la región que vengan a visitar la estación para que puedan observar los organismos marinos, ya sea la flora o la fauna, y además complementarlos con ciertos videos que les enseñan los organismos y son videos realizados por los propios docentes de la Facultad de Ciencias. Lo que pretendemos es difundir entre los estudiantes el estudio del ambiente marino con las carreras que tenemos en la Facultad de Ciencias, que es Biología Marina y también la otra carrera que es Química Ambiental, el cuidado del medio ambiente. Para obtener más información sobre el Congreso de Ciencias del Mar 2022, puedes ingresar al link congresofcienciasdelmar.cl. Gracias. 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 Gracias.